Mi nombre es Estrella, Estrella Morente, soy cantaora flamenca, nací en Granada un 14 de agosto de 1980. Soy hija del gran Enrique Morente y de la gran Aurora Carbonell. Mi padre, uno de los máximos creadores que ha dado el cante flamenco, gran defensor de los derechos humanos, un ser humilde, repleto de valores, de respeto, de trabajo, de entusiasmo, de integridad, de originalidad, valores que me inculcó y que me enseñaron la manera de caminar y de entender el arte y la vida. Por eso quiero felicitar a Van Kinter, porque durante todos estos años han conseguido respetar esos principios de entusiasmo, de originalidad, de integridad y a la vez ser directos, sencillos y eficientes. Este espectáculo está diseñado con el alma, con el corazón, ag chorizo de la verdad. No, 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 no. No, no, no 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 El día que yo cumpla 50 años, si Dios quiere, quisiera seguir siendo fiel a mis principios de integridad, de honestidad y de honradez. Gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este medio siglo de trabajo y de ilusiones. No, 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 no No, 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 no gran implicación en la organización de todos los eventos en las distintas plazas donde los hemos celebrado. Por último, quiero agradecer a nuestra artista invitada, Estrella Morente, el gran espectáculo a medida que nos ha preparado, poniendo al servicio del banco todos sus valores. Gracias a todos por ayudarnos a celebrar nuestro 50 aniversario. Vamos a por los 50 años siguientes. Gracias.